¡Hala! Bienvenidos a un nuevo video en nuestro canal Hoy... 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 Tacao Kyoza en Tacao Tacao en Tacao Sí, hoy en Tacao Tacao en Tacao Tacao en Tacao En el video de la Kimono En el video de la Kimono En el video de la Kimono En el interior de la Kimono En el interior de la Kimono Aquí hallo feliz Yo soy de la Kimono Trabajado Yo soy de la Kimono где les cijares Yo soy de la Kimono Trabajada Trabajada Vean este paisaje Naranjo Y a Hayatito Muy sorprendido Chicos en la temporada De el momiji Que así le llaman los japoneses A estas hojitas cuando están cambiando de color El arbolito así le dicen también Y momiji es una palabra antigua Que significa teñir de rojo Entonces como las hojas Se teñen de rojo Los japoneses le llaman a todo esto momiji Y justo es ahorita en noviembre La temporada para verlo Es mi época favorita del año en Japón Me parece preciosa Y también lo que más recomiendo para visitar el país Que siempre me andan preguntando Que cuando está bien venir Y yo la verdad creo que el otoño es lo más bonito Entonces es la primera vez que venimos a este lugar Que nos recomendó la amiga de Hayato Y estamos los dos muy emocionados Wow, acabamos de descubrir Un pequeño restaurante Que vende tempura De momiji, de las hojitas O sea son hojitas fritas Yo creo que solamente tienen forma de las hojitas ¿Es momiji? ¿Es momiji? Las escaleras son infinitas ¡Wow! ¡Wow! ¡Napigone, polso! ¡Jajaja! ¡Papé, jajaja! ¡Jajaja! Oye, sí, los viejitos Me sorprende Tienen una energía Yo de señora Grande Quiero ser así Tener toda esa energía De las señoras japonesas ¡Qué bárbaras! ¡Sí, con un caballero! ¡Sí, con un caballero! ¡Sí, es cierto! ¡Wow! ¡Wow! ¡Sí! ¡Ahí está, niña! ¡Sí! ¡Elegí el peor día! ¡Hoy me llegó el periodo! ¡Ah, estoy! ¡Con una condición baja! ¡Y hace calor! ¡No ocupo chamarra! ¡Sí, ¡맞아요! ¡Ah! ¡Oh! 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 Ya terminaron las escaleras Y esto es lo que vemos Ahora sigue caminando ¡Qué bonito! ¡Sí! ¡Sí! Y cuando pensábamos que ya no hay escaleras ¡Ton, ton, 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 ton! ¡Más escaleras! ¡Ay, Chiro! ¡Estoy cansada! ¡Sí! ¿Por qué vine cuando estoy en mi periodo? ¡Sí! ¡Ah! Chicos, y por fin entramos al templo ¡Vean qué bonito! ¡Vale la pena la caminada! Y aquí vemos arbolitos ¡Qué lindo! Chicos, nosotros ¡Ay, qué felicidad! Llegamos al templo ¡El templo sí! ¡Hay más escaleras! ¡Enquedan! 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 ¡Escalera! ¡Ay! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Guau! ¡Vean este paisaje! ¡Qué divino! ¡Guau! ¡It's so beautiful! ¡Guau! ¡It's so beautiful! ¡Guau! ¡Guau! ¡Hayato, ¿míte moliso? ¡Momichi carpet! ¡Es libre! ¡Es libre! ¡Bravo! ¡Guau! 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 ¡Muy, aragi! ¡Guau! 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 ¡Suscríbete al canal! Vamos a ir ahorita a uno de los restaurantes que están aquí Porque hay varios restaurantes y yo quiero comer dango Miren qué bonito está el restaurante Es que no puedo ir, está divino Oigan, ¿y se acuerdan de las hojitas fritas en tempura que vimos en la entrada? Vamos a comprar este paquetito Y les quiero enseñar que aquí en Japón así pagas Solamente metes ahí los 100 yen y te las llevas ¡Wow! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! Y vean estas mesitas japonesas tan adorables Yo me quiero sentar aquí Miren este es el Dango La comida japonesa que les venía diciendo hace ratito Son pasteles de arroz cubiertos de una salsa de soya con azúcar y sabe delicioso Y los vamos a acompañar de té ¡Itadakimasu! ¡Gracias! ¿Dónde está la comida? 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 ¡Dónde está la comida! ¡Tú bebé! ¡Es interesante! ¡Flaver es interesante! ¡Dónde está la comida! ¡Y es un bisacón congante! Creo que sí ¡Hacemos un bisacón congante! ¡Parecision! ¡Nos 장난as muy bucante! ¡Mira! Sí Sí. Sí. Vamos a probar. Ok. Oil. Es bueno. 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 Oigan chicos, si muchos de ustedes nos estuvieron preguntando en el video donde fuimos a visitar la familia de Hayato, que porque vivimos en Kioto y no en Nagoya, la ciudad natal de Hayato. Y la verdad es que cuando decidimos mudarnos a Japón, Hayato a mí me dijo que donde quería vivir y yo le dije que quería vivir en Kioto. Porque me parece una ciudad muy bonita, con muchísimo que ver, mucho que ofrecer, mucho que les puedo grabar también a ustedes y mostrarles aquí en el canal de Pareja y en mi canal. Entonces, me pareció una ciudad como que súper rica, en cultura japonesa y muy muy bonita. Y donde podía aprovechar para grabarles a ustedes muchas cosas lindas. Así que por eso elegí vivir aquí. Y Hayato pues no sé que les vaya contar el. Y en la ciudad de Pueblo. Y si, en verdad es que dicen que es una ciudad de la ciudad. Y en la ciudad como un lugar, Porque, a mi era una ciudad como un lugar, porque me pareció en un mes de semana. Porque cuando tenía un año cadavemos un año, y hay amigos pero yo no quiero ir a韓国 pero no quiero ir a韓国 pero después de la Japón en la Nagoa no quiero ir a la casa y a mi familia y a mi familia y a mi familia y a mi familia Pero hay que elegir mucho. En el mundo donde iría. Si yo en el mundo de Japón, o en el mundo de Japón, o en el mundo de Japón, o en el mundo de Japón. Pero nosotros realmente elegimos. En el mundo de Japón, en el mundo de Japón, en el mundo de Japón. Sí. Sí, sí, sí. Pero nosotros elegimos en el mundo de Japón, el mundo de Japón, realmente queremos vivir, y muy bonito, y muy bonito. Y también, el mundo de Japón, el mundo de Japón, el mundo de Japón, el mundo de Japón, el mundo de Japón. Sí, sí. Y también, en la historia de Japón, la historia de Japón. Y también, y en la historia de Japón. Entonces, yo también tengo un poco de tiempo que más bien, pero ahora, ya que estamos viviendo mucho más mucho. Y ahora, más bien, y ahora, y yo me siento es mucho más importante sí, es mucho así que luego con la lengua está bien y con la gente también puede ser muy divertido y así pero creo que es justo que Kyo-todo es muy importante Kyo-todo Kyo-todo amo ¿Pero? 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 Bueno, vamos a ver qué. Sí. ¿Esto es lo que ha hecho? Es que es un piedrudo. Está bien. Entonces, lo que hacemos ahora es que es la Habernura de Tiera del Sr. Habernura de Tiera de Talla de Guadalupe. Habernura del Horrudo con el responamiento, están las locas que se pude a casa. ¡Oy! ¿Qué asustadoras? Bueno... Nuestra Talla, Y y... Que aussi, Esto es un bosque? Le haly! Ah, ok, ok, ok. No hay problema. Y si, cuando te pones el fondo, a la parte de abajo es que no te pones. A la parte de abajo. Ok, ok, ok. Vamos a ir! Sí, me pones, me pones. Ok. Gracias. Vamos a ir. Sí. Wow, es increíble. Ah, está bien, ¿verdad? ¿Tanía? ¿Tanía? Sí. ¿Tanía? Ok. 1, 2, 3. Wow, eh? ¿Tanía? 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 Es mi último try. Ok. Ok, ok, ok. Ok, 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 ok. Ok, 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 ok. Ok, ok, ok. ¡Adiós! 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 cuando vayamos a visitar lugares lindos. ¡Qué bonitos! ¡Sí! ¡Uri, mire! Sayonara, Takao. ¡Ottom! Sayonara, Otom. Sayonara, Momiji. Sayonara. Sayonara. Sayonara.